Luego de destacar que no tiene que marcarse o desmarcarse de nadie en su campaña, sino conseguir muchos votos, el candidato del PRI y Verde Ecologista a la Alcaldía de Morelia, Jaime Darío Oseguera, recalcó que Fausto Vallejo Figueroa es bien recibido en su proyecto si quiere sumarse. Yo estoy trabajando en mi campaña al ras de tierra, estoy invitando a todos los que quieran sumarse, incluyendo a los expresidentes, incluyendo a los exgobernadores, incluyendo al licenciado Vallejo. En entrevista dijo sentirse orgulloso de recibir el apoyo y respeto de amigos y gente que trabajó en el equipo del exmandatario michoacano. Me siento muy contento de recibir todo tipo de manifestaciones de apoyo respecto de la gente que trabajó en su equipo, respecto de los amigos que tiene él y a mí me parece que en Morelia todos cabemos y tenemos que trabajar para conquistar los casi 500 mil votos de ciudadanos que están ahí esperando que los toquemos. Jaime Darío fue entrevistado en el marco de la reunión que sostuvieron con industriales del Estado los aspirantes a la Alcaldía de Morelia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.